bueno, buen día me encuentro por acá en una laguna escondida por el lado del valle el compañero que nos trajo compañero olivadier bien bien, gracias a dios compañero olivadier, por allá está el primo va a estar el primo, vamos a ver como nos va, vinimos pues a buscar alguna mojarrita, oye estamos de buena una tortuga, si uno también, una buena tortuga a pegarle una saludable se ve movimiento en el agüita, vamos a ver si cogemos alguito, dios quiera el punto exacto no lo puedo decir, ya que el compañero fue el que me trajo y me pidió el favor de no decir la ubicación, pero cuando hay condiciones, toca respetarlas mira si está ahí pegado o que ahí está, el problema es para sacarlo de esas ramas mira ahí está el problema para sacarlo de ahí está bueno, ah un agujetico muchos dirán que no, pues en un lago cualquiera pesca yo los quiero ver pescando en este basurero mire pues que tal que ver un animal grande le cuento que se puede estar perdiendo es facilito y uno, vean mire pues estas groserías que estamos cogiendo por ahora bueno, al menos a él yo no he sacado nada como siempre, salado esta laguna como está de basura, mire pues basura le decimos a toda esta sirena cierto entonces prácticamente no hay donde pescar pues como está muy pequeño el compañero lo va a soltar el famoso agujeto aquí nos encontramos en el río Cauca estamos tirando a fondo ya toda la tarde estuvimos desde por la mañana estuvimos en el lago y la verdad estuvo muy ordenado el pique ve que este man como que agarró una ve venga, venga, que te agarre una venga a ver que agarró, que esta jalando duro este a ver que es en la juega, suave, suave uy hermano esta buena uy este va a ser muy de buena hermano mira, mira en la juega ahí coja la cortica coja la cortica mucha belleza mira ay mira este personaje lo que agarró mira ay está pero hermoso ah no, este man si lo va a seguir trayendo mira esa belleza ve uy que belleza cachama tiene más del kilo sobrado hermano pero está bellísima ay mira y en el río Cauca ve y con que la sacó con lombriz con lombriz si ay vea pues nos vinimos del lago que porque estaba muy ordenada la pesca mira mira que belleza ve eso fue llegando y picando mira hermosísima está ay ve maría no, entonces ya voy a armar la mía a ver como me va ahí no, hay buen pique porque yo desde que llegué empezó a jalar y a jalar ay que bueno no, vamos a ver vamos a ver muy bien, muy bien ay mira lo que agarró este personaje ve está pero linda linda y bien enganchada ves que le puso un anzuelo de verdad con razón también ah no, así se aguanta vamos a ver si cojo la mía también ay, vengo mamado vengo corriéndose por allá resulta que compañero iba a ir este más y está derecho también ve que le enganchó otro espere un momentico que le enganchó otra otro pescadito ¿qué? ¿otra cachamos o qué? no me diga yo hablo de un infarto ahí señor tremenda bilinga a bueno mire pues otra para el frito y otra para la arepa a ver que compañero le gusta llevar para la casa no tiene nada de raro yo no le doy nada de raro a eso ¿cierto? entonces la bilinguita más sí muy bonita mire que belleza de bilinga ¿cómo la ve? está buena ¿derecho usted? buena, sí está derecho bien, gracias a Dios después de que pasamos aquí al Cauca qué bueno, gracias a Dios vea una famosa bilinga está en más más negrita ves que está en patanas así, está en más negrita bueno, ahí está pues ya desde la otra compañero está derecho una cachama de más de dos libritas también imaginen pues vea está otra bilinga grande también ah bueno dos bilingas y la cachama dos bilingas y una cachama y una cachama de más de dos libras mire pues muy bonita mira qué belleza entonces qué elegancia qué elegancia hermano vamos a ver si sacamos ahorita algo más bueno entonces esta es la comedona de hoy nos vinimos por acá para Río Cauca el compañero pues ya vieron que sacó esa belleza de cachama aquí en el Río Cauca una cachama de más de dos libras acabo de sacar una bilinga también y pues ya le está tirando con señuelo porque el agua está como bonita por acá se deben saltar las picudas pero la verdad es que no trajimos digamos equipo para la picuda como venía a morar por un lago no traje no traje el equipo para buscar picudas pero bueno ya estamos buscando a fondo a ver si hay un bagrecito por acá ¿cómo le parece que a mi compañero no hace sino botar anzuelos como que no le gustan los anzuelos ya regálemelo todo tiro que hace botar anzuelos ¿y cómo les parece que Miguelito todavía está blanqueado me va a tocar hacerme un un baño con mi voz de suegra a ver si de pronto eso me me quita toda la sal que tengo o me acaba de empeorar ¿cierto? entonces yo todo el día no he cogido nada he cogido para un aguetico y no más pero bueno estamos bregando a coger aquí un barbudito un bagrecito quien sabe si pueda lo que sí está muy espectacular es el río Cauca miren pues el color que tiene está espectacular está bueno para volver rapidito a buscar las picudas bueno entonces ya nos vamos sí ya es hora ya nos vamos poquitas capturas pero bueno pero nos fue muy bien gracias a Dios miren ese espectáculo de luna esto es muy esto es muy elegante miren que hermosura ¿cierto? tremendo bombillo ¿cómo le fue? bien como de anzuelos boten pero usted coge unos agueticos sí, claro sí, sí sí, con unos agueticos pero yo también coge unos agueticos pero muy pequeñitos la verdad eso no le bote escape después nos vinimos para acá y pues bueno entonces yo voy a ver hola yo pues muy bien nos fue súper bien gracias a Dios bacano ese parche ¿no? sí, está bueno para volver acá hay que volver acá acá hay que volver a pegar una campadita sí, eso está muy muy elegante vamos a ver cuando volvemos a pescar de noche bravo, ¿cierto? sí, claro en la noche de este punto está bueno muy bueno está bueno sí, uno primo excelente el trinco fue en la tarde pero nos fue muy bien gracias a Dios ahí también ahí el primo también sacó unos agujetos para llegar para la casa para fritar y ya saqué las dos viringas y una cachamita muy buena derecho estuvo hoy la mojarrita la mojarrita nos la debe el agua y uno bueno estos días volvemos dicen que es por tiempo de luna dicen y hay una luna gigante en el momento hermosa muy bonita dicen que no le tengo agüero pero el agüero es ese que que en tiempo de luna es difícil pescar no sé si sea cierto o no pero pues bueno espero que les haya gustado el video ya saben si les gustó suscríbanse a nuestro canal Pescadores Pereira esto lo hacemos para ustedes entonces hasta luego hasta luego bueno hasta luego bueno pues y nos vamos para la casa